Asambleísta por un día, es la iniciativa que ha tomado Vanessa Fajardo, con el fin de que los jóvenes conozcan de cerca el trabajo que realiza un asambleísta de la provincia de Santa Elena. Nosotros tomamos la iniciativa de hacer extensiva la invitación a todos los jóvenes de nuestra provincia, para que ellos puedan ser considerados como asambleístas por un día. Van a ser dos jóvenes quienes visiten la ciudad capital, quienes puedan estar con nosotros durante todo un día de trabajo. Eso sí, tienen que ir bien preparados, porque nuestra jornada de trabajo empieza muy temprano y termina en altas horas de la noche. Pero la experiencia que ellos van a tener es la experiencia de poder legislar, de poder ser los representantes de la provincia de Santa Elena en la Asamblea Nacional, de poder conocer en qué consiste la fiscalización que los asambleístas desarrollamos, y de poder ellos replicar todo el trabajo que ellos van a desarrollar en nuestra provincia, para que muchos más jóvenes se puedan sumar a esta iniciativa. Nosotros lo que queremos es que todos los jóvenes de la provincia de Santa Elena conozcan a cabalidad, cuál es la función y la competencia de cada autoridad, pero sobre todo de la asambleísta de la provincia de Santa Elena. Indicó que ese proyecto será hasta diciembre del año 2016. En este año nosotros vamos a tener seis, lo que serían dos asambleístas por un día, durante este año. El próximo año ya van a ser 24 porque empezaríamos a partir del mes de enero. Y esta va a ser una experiencia que les va a permitir conocer de cerca y despejar cualquier interrogante que nuestros jóvenes puedan tener. Y quién sabe, tal vez a nuestros jóvenes les guste y el día de mañana nazca de uno de estos jóvenes el futuro representante de la provincia de Santa Elena, el futuro asambleísta. A mí me daría mucho gusto que este espacio, que nosotros lo hemos ganado, y del cual nuestros hermanos peninsulares depositaron su confianza en nosotros y nos dieron la oportunidad de ser reelectos nuevamente para seguir sirviendo, para seguir trabajando en beneficio de nuestra provincia, lo ocupe otro joven. Que el día de mañana sea otro joven quien ocupe ese espacio. Y ojalá naciera precisamente de esta iniciativa de asambleísta por un día.